Música Hola buenas, bueno, soy Máster y os quería enseñar la modificación que han hecho en el Infestation A día de hoy 5 de diciembre, pues nada, el cambio que habían hecho de las texturas Han cambiado un mapa totalmente distinto, bueno, distinto Un remake del Colorado 1 al Colorado 2 Y bueno, voy a entrar aquí por Clearview para enseñaros un poco cómo funciona la cosa Hay un grupo de zombies Ahí viene, ahí viene, ahí vienen dos Ahí vienen dos, voy a oír, voy a oír ¿Qué cojones? Que me pilla, que me pilla Que cojones Putas ranas Putas ranas de mierda ¿Qué hostias les pasa, tío? Que viene, que viene, que viene Bueno, voy a bordear un poquito para que... Para que no me vea más que nada antes de que me dé sangre A ver si consigo llegar a farmacia Bueno, yo creo que a esta distancia... A ver, una jopeta A esta distancia yo creo que ya no me ven O sígueme, 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 sígueme Bueno, pues esto es Colorado 2 Gracias, señor ruso Gracias, señor ruso Gracias, señor ruso